El turismo nacional y extranjero tiene en Jalisco la oportunidad de disfrutar la inolvidable experiencia de volar en globo aerostático. Ofrecemos el paseo en globo sobre el paisaje agavero en la Matican, Jalisco, cerca de Guadalajara. Estamos a pescasos 35 o 40 kilómetros de distancia y ofrecemos este servicio en esta zona desde hace 7 años. Jalisco en globo ofrece viajes grupales y privados para observar el panorama y para celebrar ocasiones especiales. El tiempo del recorrido puede variar dependiendo de las condiciones climáticas. Incluye un desayuno y culmina con la visita a una fábrica de tequila. Además del vuelo sobre los sembradíos de agave, la experiencia es memorable. Incluye el tradicional brindis con tequila, un certificado de vuelo, desayuno buffet mexicano y visita a una fábrica de tequila para degustar y conocer el proceso de la elaboración de esta bebida. Con información e imágenes de Hugo Pescador Pacheco, corresponsal en Guadalajara, Notimex.